...casi día a diario. Por eso, nosotros, el consejo que le dimos hace cuatro meses a César y Casirio fue, bueno, nosotros tenemos, los que nos dedicamos a esta clase de tratar de resolver este tipo de situaciones, lo primero que cortamos es la situación de amenaza. Entonces, directamente la obligamos a que no atienda más el teléfono, a que no tenga vinculación de oblación, lamentablemente, con su papá, pero no podemos permitir este tipo, entre comillas, y utilizando un término coloquial, no permite este tipo de aprietes para con esto. Totalmente. Hola, Fernando Darío Villarroel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan? La pregunta es esta, obviamente no hubo denuncia, pero qué difícil para vos resolver esta situación, porque los abogados sabemos que cuando hay disputas de este tipo entre padres e hijos es muy difícil el tema legal, porque hay algunas prohibiciones de hacer la denuncia, y sobre todo, lo más importante, vos no intentaste hablar con el padre para decir, mire, señor, a veces los abogados, tranquilícese, no hagan más estas cosas porque puede haber problemas. ¿El papá nunca te atendió, no pudiste hablar o estaba en una situación muy cerrada? No, 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 estoy hablando, ya sé, cuatro meses atrás. Hablé con el padre, le dije que se debe molestar, que analice bien la situación. El padre es una persona que era policía, o sea, que conoce bien el tema y la situación. ¿Y qué sensación tuviste, Fernando, cuando hablaste con él? Y una persona un poco inestable, tal vez, y que frente a exigencias, vaya a saber desde qué lado vienen, muy maleable y muy permeable a continuar con este tipo de actitudes. Inestable, podríamos decir, que hay alguien que le está llenando la cabeza, puede ser su duda. Evidentemente hay alguien que le está reclamando dinero y él trata por todos los medios de conseguirlo. En un lugar donde, o sea, desde que nosotros intervenimos, les reitero y les aclaro, yo intervino hace cuatro meses y después no tratamos más el tema, porque frente a la negativa categórica de Jessica Silvio, o sea, nosotros decíamos, bueno, esto es un tema delictivo que lo investigue la justicia.